Por primera vez en el Hospital General de Manta del IES, fue extraído un tumor de la columna vertebral que comprometía la movilidad de las extremidades inferiores de Alberto B., paciente de 69 años, quien se benefició de la nueva infraestructura, la calidad de quirófanos y equipamiento adecuado de esta unidad médica. Hoy empieza nuestro sueño, termina una etapa muy importante en nuestra vida. En el Hospital General de Quevedo, se realizó la imposición de mandil a la primera promoción de internos rotativos de medicina y enfermería, en la que participaron más de 40 estudiantes de educación superior, quienes tendrán la oportunidad de complementar su formación académica en esta casa de salud. La economista Eva García Favre fue posesionada como gerente general del BIES. El presidente del Consejo Directivo del IES, Manolo Rodas, participó del acto de posesión y afirmó que trabajarán en conjunto para cuidar el patrimonio de los asegurados. El presidente del Consejo Directivo del IES, Manolo Rodas, mantuvo una reunión de trabajo junto al presidente de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador, con el objetivo de establecer acciones conjuntas que permitan dar a conocer los servicios del DIES y fortalecer una agenda de trabajo en territorio.